Digo un placer, donde estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer Digo solo una cosa de mí para que puedas tú entender Digo solo una cosa de mí para que puedas tú entender No, bailando, sudando, quedando, quedando No, bailando, sudando en tu cama, bailando Tengo solo una cosa de mí para que puedas tú entender Digo solo una cosa, bailando, sudando, quedando Digo solo una cosa, bailando, sudando en tu cama, bailando Digo solo una cosa, bailando, podrás tú purple ¡Suscríbete!